¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos, soy Traxium, ser bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Victoria 3, el 34 ya, que hoy nos habla de los canales y los monumentos. He pensado algo chulo que hacer, ahora cuando veamos un poquito como funcionan, o sea, este vídeo va a ser simplemente eso, ver como funcionan los canales y los monumentos en Victoria 3, pero he pensado algo chulo que hacer y es lo siguiente. Quiero que me pongáis en los comentarios cuál o qué monumento creéis que va a estar dentro del juego, por ejemplo, pues creo que el Perú va a tener este monumento, creo que España va a tener este otro, creo que Francia va a tener no sé cuál. Pero creo que hay cositas chulas y luego quiero hacer un vídeo, tío, viendo cómo es el sistema de monumentos en cada juego de Paradox desde el Crusader Kings 2, que creo que es el primer juego en el que hubo monumentos. Y creo que es algo que puede estar bastante, bastante chulo. Dicho lo cual, vamos a echar un vistacillo al diario de desarrollo, que creo que no es muy largo, ahora lo veremos, ¿vale? Y efectivamente canales y monumentos con esta imagen que ya conocíamos, imágenes de eventos. Esta ya la conocíamos, ¿vale? Pero por si alguien no lo había visto, parece que es una expedición en África que están construyendo un puente. Aprovecho para recomendar por enésima vez la película de El puente del río Kwai o El puente sobre el río Kwai o algo así, peliculón. Esa es la segunda guerra mundial más que el Victoria, pero peliculón, tío. En fin, buenas tardes a todos y sed bienvenidos a este diario de desarrollo de Victoria 3. Hoy vamos a hablar de canales y monumentos, que son edificios únicos con salidas, es decir, que producen algo en especial, tienen efectos especiales o tienen necesidades especiales. Bueno, ya conocemos un monumento, ¿vale? Aparte del que no se sean aquí, conocemos que está el Machu Picchu, ¿vale? Un monumento en América. No sé hace cuánto que... Es que la imagen la busqué el otro día en Steam y no estaba, tío. Pero bueno, está el Machu Picchu seguro, ¿vale? Y conocemos la ciudad del Vaticano ahora. Sinceramente, yo antes que la ciudad del Vaticano habría puesto la Basílica de San Pedro, creo que se llama. San Peter... Creo que sí, es la Basílica de San Pedro. Yo la habría puesto antes que la ciudad del Vaticano como un monumento. Pero bueno, como veis, es un edificio, ¿ok? Hace las veces este edificio. Y es la sede de la Iglesia Católica y un valor muy importante para los estados papales en Victoria 3. Mientras Europa se desarrolló e industrializó, el poder de la autoridad religiosa en las políticas nacionales empezó a declinar a grandes pasos, pero nunca perdió su relevancia. ¿Puedes cambiar el curso de la historia y renombrar la sede temporal del Papa? Pues no veo por qué no, tío. En teoría. Bueno, en teoría y sin la teoría. Sea poder jugar con los estados papales en Victoria 3, me pregunto si será un poquito especial jugar con ellos, ¿no? Bueno, vemos que nos está costando unos salarios en mantenerlo y vemos que produce un multiplicador de ganancia e influencia y más fuerza política de los devotos, que entiendo que obviamente va a ser un grupo de interés muy importante dentro de los estados papales. O sea, que suena bien eso, le da 200 personas. Los monumentos son edificios únicos que solo están disponibles en estados en específico. Entiendo, por tanto, que no va a haber monumentos fantasiosos, sino que va a haber monumentos específicos, ¿no? O sea, es algo más lo que sucede en Europa Universalis IV, que hay una serie de monumentos específicos existentes en el juego que puedes construir y tal, que lo que sucede en Imperator, ¿no? Que en Imperator pues sí que había algunos existentes ya, pero tú podías construir uno donde quisieras. También puedes hacerlo en otros juegos como Crusader Kings 3, etcétera, ¿no? Cada uno con su propio modelo en 3D, que vamos a poder ver dentro del juego. Efectivamente, aquí estamos viendo la ciudad del Vaticano. Y hacen uso de algunos de los aspectos más interesantes del sistema de métodos de producción. Como edificios, pues pueden producir bienes y pueden sacar también modificadores locales y nacionales. Capacidades y efectos en las poblaciones que estén trabajando ahí. La ciudad del Vaticano, por ejemplo, hace que generemos más capacidad de influencia. Así como que incrementa la fuerza política del grupo de interés de los devotos. Mientras tanto, en la Casa Blanca, es el tercer monumento confirmado, nos añade un multiplicador a nuestra burocracia nacional, así como incrementa la cantidad de fuerza política que generan las poblaciones de los votos. No todos los monumentos van a estar presentes al comienzo de la partida. Algunos, como la Torre Eiffel, cuarto monumento confirmado, deben ser construidos. ¿Está chulo eso? Y los monumentos van a ser significativamente más costosos y van a tomar mucho tiempo en ser construidos. Mucho más que un edificio estándar. Los monumentos pueden ser subsidiados por el gobierno. Bueno, deben ser subsidiados por el gobierno. Así que tienes que decidir cómo de sostenible o insostenible es construir un monumento para tu economía. Si estás interesado en sus efectos, ¿no? Por ejemplo, si conviertes Italia en un país comunista, quizá no quieras que la iglesia tenga tanto poder. Así que simplemente puedes quitarle los fondos al Vaticano, ¿no? En el lanzamiento queremos que haya 11 monumentos en total. O sea, entiendo, mínimo, Ciudad del Vaticano, Machu Picchu, Torre Eiffel, Casa Blanca, Canal de Suez, entiendo, obviamente, esos son 5. No da espacio para muchos, ¿eh? Canal de Panamá, 6 tenemos ya. Bueno, el canal de Panamá enlaza los océanos Pacífico y Atlántico. Se completó finalmente en 1914, tras décadas de planificación y construcción. Los barcos ya no tomaban la ruta larga y traicionaria en torno a Sudáfrica y viajaban entre el este y el oeste. Sí, hay árboles y casas en el canal. Vamos a arreglarlo, efectivamente. Hay árboles y casas en el canal. Hostia. Como los monumentos en los canales son edificios únicos, con... Bueno, igual, espérate. Se dice, como los monumentos en los canales son edificios únicos, igual de estos 11, son 11 monumentos y los 2 o 3 canales. Si está el de Kiel, que no creo. O sea, haría un total de 13 monumentos. Pero igual le está teniendo en cuenta... Yo creo que por cómo lo han redactado, está teniendo en cuenta que el canal de Suez y el canal de Panamá son parte de esos 11 monumentos, ¿no? Son bastante pocos, bajo mi punto de vista. Pero bueno, son edificios que dan bonus arbitrarios, no le gustan a todo el mundo. Entonces quizá está bien que los introduzcan en pequeña cantidad que lo que hay en Europa en el 64, que no sé cuántos hay, la verdad. Porque en un parche me dieron como 52. Pero igual hay tranquilamente 80 monumentos o 90 en el EU4, ¿sabéis? Bueno, los canales te permiten efectivamente crear nuevas conexiones entre nodos marítimos, permitiendo a los barcos viajar a través de los sismos de Panamá y Suez. O sea que en principio el de Kiel no está. Esto significativamente reduce los costes de convoy para el comercio y suministro de ejércitos a través de las grandes distancias de los océanos. Así como tu vulnerabilidad para tus rivales sin escrúpulos que intentan reventar tus líneas de suministros. Me pregunto también si... Se me ha ido, no sé, no sé qué iba a decir, chicos. La verdad. Bueno, usamos el sistema de diario, la entrada de diario, para seguir el progreso de la evaluación del canal. Detrás de las escenias hay una variable que incrementa cada mes hasta que el objetivo se alcance, lo cual hace que se active el evento de que has completado el canal, ¿no? Bueno, la entrada de diario también actúa como un recordatorio de que estás gastando un montón de burocracia en este proyecto y de que eventualmente estará disponible una vez más, una vez termine la evaluación. O sea, entiendo que vas haciendo distintas acciones con el canal, ¿no? Porque esto es una evaluación, pero entiendo que después de la evaluación se tiene que hacer la construcción. O sea, porque aquí como que estás evaluando el ismo, ¿no? De Suez, pero bueno. Construir un canal no es algo trivial. Antes de que comience cualquier trabajo, se debe realizar un análisis exhaustivo de la región que cuesta un montón de burocracia y que toma en torno a tres años. Ya seas el propietario del estado, una gran potencia con un interés en la región, puedes hacer una evaluación. Bueno, cualquier país puede hacer la evaluación del canal e intentar construir por sí mismos el canal. Pero esto incluye una invasión de Egipto, ¿no? Esto incluye enfadar a Nasser, ¿o no? Hemos hecho la decisión consciente de evitar que empiecen guerras o jugadas diplomáticas a través de contenido preprogramado donde sea posible. En vez de eso, estamos intentando ofrecer iniciativas al jugador para empezar sus propias jugadas y animar a la inteligencia artificial a hacer sus propios objetivos del diario de situación, o como lo queramos llamar. En este caso, el jugador tiene la opción de ganar una reclamación en Sinaí o mejorar sus relaciones con el país propietario, ayudándote a través de este camino elegido, pero sin bloquearte en un curso de acción en particular. Bueno, vamos a leer el evento, ¿no? ¿Está chula la imagen? Nuestra evaluación del Istmo de Suez ha sido completada. Debería ser posible construir el canal enlazando el Mediterráneo al Mar Rojo. Lo siguiente que debemos hacer es adquirir las tierras de Egipto. Bueno, un poco de lore por aquí debemos hacer una buena oferta, lo cual deterioraría nuestras relaciones con Egipto y ganaríamos una reclamación y podemos hacer una nueva decisión y simplemente podemos hacer la jugada diplomática. Una vez hayas completado la investigación, el camino diverge dependiendo de si tienes la tierra necesaria. Si tienes un puerto comercial o la región estatal completa puedes comenzar la construcción del canal, pero necesitas una forma de adquirirla, ya sea a través de medios coercitivos o monetarios. Una decisión estará disponible permitiéndote comprar un puerto comercial en la región estatal adecuada a cambio de una serie de pagos semanales muy grandes, asumiendo que puedas convencer a los gobernantes locales de participar en la acción. En cambio, igual quieres guardarte tu dinero y empezar una jugada diplomática por un puerto comercial o la región estatal completa. Esta última costará más infamia, lo cual llevará a una concesión pacífica o hará que nuestras demandas lleven a la guerra. Y la semana que viene uno de los diseñadores de contenido nos va a hablar de las expediciones y de las decisiones. A ver, está chulo, supongo. A ver, no se han venido muy arriba con los monumentos, lo cual supongo que habrá gente que le decepcione. En plan, nos faltan de conocer algunos. Y en principio eso, tanto la Torre Eiffel como los canales de Suecia y de Panamá han de ser construidos. Entonces eso haría que 8 estén ya existiendo, que serían Machu Picchu y la ciudad del Vaticano. Y cuál queda así importante, tío, de la época. El Palacio de Cristal, quizá, en Gran Bretaña. Me sorprendería que estuviese, pero siendo que le hicieran como un evento, ¿sabéis? Existe como la imagen de evento del Palacio de Cristal. Pero claro, eso tiene que ver más con las exhibiciones, ¿no? Que es algo de lo que nos van a hablar. Bueno, no son exhibiciones lo que nos van a hablar la semana que viene. No sé, podría ser el Palacio de Cristal 1. No sé, ¿cuál se os ocurre que puede ser? A ver, siendo que nos quedan pocos de conocer, supongo que algo en China y que no va a haber mucha más cosa en general, ¿no? O sea, yo creo que ahora han sido bastante conservadores con los canales. No sé, a ver qué pensáis, chicos. Parece que no van a ser tampoco cosas muy tochas ni muy locas. Y poco más. Díganme si queréis que haga el vídeo echando un vistazo a cómo son los monumentos históricamente en los juegos de Paradox. Poco más. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Chau, chau.